Vamos a ver hoy día, chicos, lo que es multiplicación en Z, es decir, multiplicación en números enteros. Escucha, por favor, dice aquí la primera parte, dice, si multiplico dos números con signos iguales, el resultado será positivo. Acá hay un error, acá debe ser positivo. ¿Por qué no me han puesto positivo aquí? ¿Qué ha pasado? Acá debe ser positivo, chicos. ¿Ya? Acá debe ser positivo, ¿ya? Acá, así, ¿ya? ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo es eso? Si tú multiplicas dos números con signos iguales, menos por menos, más, más por más, más. Quiere decir que si yo multiplico, por ejemplo, miren aquí, acá, miren acá, 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 al lado derecho. A ver, este, Rosita, más atrás, hija, para que puedas ver bien. Ya, a ver. Miren aquí, por favor, chicos, atentos, ¿ya? Por favor, atentos. ¿Qué dice aquí? Acá en este ejemplo dice lo siguiente, dice, menos seis, por favor, escuchen, no voy a volver a repetir, ¿ah? A ver, mueva, mueva su mesa, mueva su mesa, rápido, rápido. Ya, a ver. Acá dice así, menos seis, paréntesis, por menos tres. Sí, por menos tres, ¿de acuerdo? Mira, menos seis, por menos tres. Profe, ¿cómo sabe que es multiplicación? Cuando tú encuentres dos paréntesis juntos, así, por ejemplo, dos paréntesis, y no haya en el medio ningún signo, esto significa multiplicación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, cuando tú encuentres dos paréntesis, un paréntesis aquí, otro paréntesis aquí, y aquí en el medio no haya ningún signo como aquí, por ejemplo, esto significa que los dos números están multiplicando. Entonces, profesor, acá me dice, escuchen, por favor, escuchen, por favor, acá me dice, menos seis, por, esto es por, menos tres. ¿Qué es lo primero que multiplico? Póngase la mascarilla, por favor. ¿Qué es lo primero que multiplico? Primero voy a multiplicar los signos. ¿Cuánto es menos por menos, según lo que hemos aprendido? Profe, pongo más en la respuesta. Póngase la mascarilla, ¿ya? Póngase la mascarilla. Profesor, menos por menos es más, pongo el resultado más. Ahora multiplico los números. Seis por tres, dieciocho. Dieciocho, dieciocho. Entonces, profesor, el resultado sería más dieciocho, o como tú ya sabes, puedo escribir solamente el... Correcto, profe, así es. A ver, profe, otro ejemplo. Mira, 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 por favor, a otro ejemplo, ¿ya? Mira, mira, atento, menos cinco, mira, menos cinco, cierro paréntesis, abro paréntesis, menos dos. Pregúntate, ¿hay un signo aquí en el medio? No. Entonces, si no hay signo, ¿qué es? Multiplicación, chicos. Cuando no hay ningún signo, entre paréntesis, es multiplicación. Es decir, estás multiplicando menos cinco por menos dos. ¿Qué primera multiplicas? En dos. Los signos. Primero los signos. Menos por menos. Más. Pones más la respuesta. Cinco por dos, diez. Sería más diez. O también diez. ¿Se entendió? Sí. A ver, por ejemplo. Profe, mira, cuatro paréntesis, dos. Profe, pero no tiene signo. Tú ya sabes que todo número que no tiene signo, ¿qué signo es? Entonces, aquí escondidita el positivo, y acá escondidita está el positivo. Efectivo. Sí. Entonces, ¿cuánto es más por más? Más. Más. Sí, acá es más. No se olviden, acá es más. Más por más, más. Más. ¿Cuánto por dos? Ocho. Entonces, ¿es más ocho? O también puede ser ocho. Así es. Ya, a ver, copian por favor el concepto, copian esto de aquí, y copian los ejemplos que están aquí al costado. Así es, todo, 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 todo. ¿No? 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 ¿Es el título? No. Todo, todo. A ver, copian el concepto, copian los signos que están aquí, y copian los ejemplos. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Profesor, ¿también tenemos que copiar con lo que me está imaginando? Todo, 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 todo. Chicos, solamente siga. Si multiplico, dono. No puede ser título, no. Este signos, este signos. A ver. Ya, copia de radio, por favor, ya. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Bien. Dado. Dado, estálo. Bien. Dado, también. ¡Gracias! Todo lo que está ahí Todo lo que está ahí, ¿ya? Por favor Cuando multiplico signos iguales ¿Qué hago? Se suma, ¿no? Menos por menos, más Más por más, más, ¿cierto? Listo, profesor Acá tengo ejemplos y hemos practicado A ver, profe, ahora La otra parte, ¿qué dice? Si multiplico Dos números con signos Diferentes El rastado será Negativo, mira Menos por más Menos, más Por menos, menos Mira, por favor, los ejemplos A ver, Rosa Y celeste Más a la derecha, por favor, chicas Más a la derecha Por favor, miren los ejemplos ¿Ya? A ver Profesor Mira, profesor, este primer ejemplo ¿Qué observo aquí? Paréntesis Menos, menos cuatro Cierro paréntesis Abro paréntesis Más seis Pregunta ¿Entre los paréntesis hay un número? Perdón, ¿hay un signo? No Y si no hay un signo, ¿qué hago? Multiplicamos ¿Por dónde empiezo? Por los Por los signos, chicos Por los signos Más Por menos Signo diferente ¿Qué se hace? Menos 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 Ponemos el menos aquí Ahora multiplico los números Cuatro por seis Veinticuatro Entonces el resultado sale Menos 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 veinticuatro A ver, profe, otro Mira abajo Menos cinco Menos siete Entre los paréntesis ¿Hay algún signo? No Entonces, si no hay ningún signo ¿Qué operación es? Cinco Multiplico Primero multiplico los signos ¿Cuánto es más por menos? Signo diferente La multiplicación de signos diferentes es Menos Acá está el menos ¿Y cuánto es cinco por siete? Treinta y cinco ¿No sale menos treinta y? Treinta y cinco ¿Ya? Entonces, recordemos Multiplicación de signos iguales Se Suma Multiplicación de signos diferentes Se Resta A ver, por favor Copia esa segunda parte con todo su concepto ¿Ya?